Dame ese hueso, y ya vas a ver Dame ese hueso, y ya vas a ver Dame ese hueso y ya vas a ver Dame ese hueso y ya vas a ver ¿Cómo andamos? Buenos días, 9 y 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires Y acá estamos, esto ya arrancó, viste que empieza la apertura Pero arrancamos temprano Y acá estamos con Sofía, Harry, Hernán y Evelyn Haciendo este programa llamado Perro de la Calle Junto a Leo Pilos en la operación técnica Su último día ¿Cómo su último día? Hoy, no sé, toma unos días El lunes vengo Bueno, por eso, hasta el lunes, último día hasta el lunes O sea, se toma el viernes Se toma mañana Ah, te tomás el viernes nada más ¿Qué aclaro? No, 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 para, para, Harry, para un poquito Para, para, para un poquito, Harry No, la semana que viene Yo, el martes, miércoles, jueves y viernes Ah, no, entonces Tiene razón el conductor Vos te metiste ahí La despedida sentida Ahora no Está Anita Winnie Su último día también Solillera Anteúltimo día Eh, Luca Alderone Ya se fue Y buenos días ¿Cómo están? Qué maravilla que tal Con una mega cámara Que me intimía con las onzas Que esas fotos Sí Bueno, ¿cómo están? Bien, buen día Bien, ¿sabés lo que es clave En la remera de Evelyn Que hoy le ponderaste? Hoy Evelyn tiene una remera Que dice buenos días Me hace quedar raro Porque cuando ves la remera Me ponderaste la remera Es raro Pero sí tiene buena Como un cartel Que te dice sonreí Para quien nos está escuchando Es una remera que dice Buenos días Tiene un café Tienes medialunas Pero muy de barcito Sí, hermosas Antiguo, viejo Y para mí el detalle clave Son las dos servilletas Que tiene el costado Y todas las servilletas Que ensucian Sí, las que dispararman En el aceite Ahí está, mirá Café de microcentro Son hermosas Está lindo, está lindo el dibujo Me gusta el dibujo Son las servilletas Para que no te las robes No, está buena No, está bueno Porque está bueno el plano Donde te parás Yo le mando un beso A la gente de Nela Café Justamente Desayuno Y por este buzo Que ayer Ayer le cambié Azúcar 1 Y hoy me mandaron Este espectáculo Ay, qué lindo No, esto queríamos Muy lindo La próxima que manden para todos Pero muy lindo buzo Pero para el cariño No es el buzo de ayer No, por eso Tenía uno Exacto El estampado En distintos lugares El estampado En distintos lugares Patagonia dice otra cosa Está buenísimo Lo estoy estrenando Porque me lo mandaron recién Así que un beso grande Bueno, les cuento que hoy Hace 30 años Del atentado A la AMIA Por lo tanto A las 9.53 Va a sonar una alarma Y haremos algo al respecto Digo para que vayamos Mentalizándonos Sabía Ayer decíamos Qué es lo que podemos hacer Porque Hablábamos con Harry Hace 22, 23 años Que hacemos este programa 22 Y son 30 años Y son 30 años Del atentado Por lo tanto Hace 22 años Que algo hacemos Siempre los 18 de julio Entonces ya Hemos traído Sobrevivientes Familiares Notas Música Canciones Qué sé yo Hemos hecho De todo Así que hoy Podemos contar De backstage Sí, claro Obvio El backstage Porque es un poco Yo le tiré un mensaje Ayer a la tarde Le digo Che Viene otro aniversario Del AMIA Una importante Necesitas una mano Pensamos algo juntos Te ayudo a escribir algo No sé Porque nosotros tenemos El mismo problema Que es como Bueno Fueron muchos años Haciendo cosas Como lo mismo El 24 de marzo Claro, claro Y sí Y tiene también Que significar algo Porque es un tema Que nos toca de cerca Que nos involucra Que nos conmueve Entonces no da No sé Le puedo decir Bueno Recordamos el aniversario Además 30 años Son 30 años Es un número grande Y automáticamente Hace algo que valoro mucho Que es No me llama Qué bien Me manda un mensaje de audio Eso es muchísimo Eso es un montón El nivel de comunicación Ya es una bocha Y te lo agradezco mucho Porque estaba en el gimnasio Esa es la buena Esa es la buena La mala La mala Cuatro minutos y medio El mensaje Ah, bueno Se vino el podcast No, 1.5 Porque lo respeto Porque es un Respeto su trayectoria Claro No, y me manda un mensaje Me dice, mirá Me iba jadeando Y yo Venía a hacer unas sentadillas Estoy en el gimnasio ¿Qué me ocurrió? Me dice, estoy en la cinta Me dice, tipo Estoy en la cinta Se me ocurrió esto Y me tira Un choclo de audio Larguísimo Que cuando termina Digo Che, qué bueno Que es este chabón Porque casi no tengo Que laburar O sea Improvisó solo Todo lo que quería decir Lo hizo muy bien Dijo, es al pedo escribirlo Solamente Solamente anotando Para que lo puedas decir No, no, no Hoy cuando Jard me dijo Cuando veo a la noche Yo dije, este se acordará Hoy a la mañana me llegó Y estaba Viste cuando Siempre a último momento Vos le mandás un Un esqueleto Que le faltaban costillas Le faltaban Estaba Estaba pulido bien Estaba la idea Pero estaba Sobre todo No, no Al final estaba alojar Muy lindo Como cuando a Hernán Le mandás ahí Vos le mandás Desordenado de algo Y te hace Son gente que sabe Ustedes dos saben Escribir muy bien Yo soy muy desordenado Para escribir Soy muy desordenado Para escribir Soy bueno tirando Lo mío son tirar Ideas, cosas Como me sale Pero soy muy desordenado Si me tengo que poner a escribir Yo soy vago Para escribir Me gusta editar Tengo una noticia para vos Me falta poco Para terminar el libro de vos No, 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 no Falta No, no, no 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 Soy vaga Para mirarlo Para sostener el libro en la mano Para sostener el libro en la mano Pero pará ¿Dónde va todo esto? Que es el backstage De lo que va a pasar El backstage Ah Pero estaba bueno ¿Cómo fue? Fue mandado jadeado Todo jadeado Es un gran lugar en la cinta Para Que te juro que fue como Fung, me bajó Claro Es que puede ser que la actividad En sí sea O sea, la actividad de ir al gimnasio Sea tan aburrida Que hace que tu cabeza Necesariamente Mire hacia otros lugares Y te hace pensar Sí Porque en definitiva Debe haber gente que se divierte Obviamente Debe haber gente que le canta Pero en general es aburrido Claro, sobre todo si vas solo Yo creo que si tenés Vos tenés un profe igual Porque generalmente Se da mucha charla El profe está para no ir solo Después Charlo con el profe Y me da todos los chistes malos Que tiro acá Lo dije Ah, es tu profe Sí, es mi profe Creo que mejoraste tu relación Con los profesores Yo me acuerdo que Cuando ibas a guitarra No, no, no A las dos clases Estabas tomando whisky con el profesor Y ya la guitarra quedaba Hablo de whisky ya Por ejemplo Se va de vacaciones ahora Fernando le manda un beso Y ya estuvimos viendo Qué whisky compra en el free shop Ya lo compra Hablo de whisky Pero no tomo con él O sea, dentro de poco Las sentadillas van a ser estas Exacto No, no Con él no tomo whisky Pero de whisky hablo Y hoy tenemos un encuentro Con Harry Sí, sí Harry le hice un planazo Que no puede negar Que es Va a venir Le damos de comer a León Lo bañamos Lo dormimos Y una vez que lo dormimos Nos vamos a probar Un par de whiskys en casa Lo que pasa es que Yo solamente le había contado La parte de whisky Cuando él me dijo que sí Y ahora le conté todo Le dijiste el contexto Pero quizás llegue a dos horas más tarde ¿Vas a entretenerte Con que Harry haga esa actividad? Digo, lo vas a involucrar Para que No, yo estoy seguro No puedo bañar un niño Tenés una manguera, ¿no? Es como Es de afuera Es eso Se lo pone en el patio El dedo gordo Para que saca más fuerte Para que saca más fuerte Y el chico lejos Porque estoy chico para hidrolavadora Hidrolavadora después de los 10 años Después de los 10, 12 Harry está recontra conectado con ellos No lo sabe Pero hoy lo vas a ver O no, Hernán Vos tampoco sabías que ibas a ser papá No tenía la menor idea De cómo funcionaba Vos decís que voy a salir del día de hoy Con unas ganas No, no, no Pero vas a salir Habiendo pasado la bien Nada más La pasaste bien Es más Vas a estar contento de no tener uno Pero qué bien la pasaste Así va a ser Claro que sí, por supuesto Sí, sí, pasa eso Ayer fui a conocer al hijo de una amiga Y viste, pasa eso Fui con otra Con otra que también no tenía hijos Que también no tenía hijos Entonces a mí Ni bien Viste que hay tipos de madres Sobre todo cuando son madres primerizas Hay algunas que son Re que te dan el bebé Y no les importa nada Y otras que están un poquito más Reacias Sí, alerta Que no confían tanto Hasta que no tiene 8 años No deja entrar a nadie Hay tanta información Que todo te hace mala madre Cualquier cosa Digo, hay mucha ahora Muchos métodos de criar los pibes Entonces cualquier cosa Es un germen Es como, entiendo Las madres que están Sobreestipuladas de información Claro, bueno Yo crucé el departamento Y me dijo Tomá, ella es Bruna ¡Pah! Me la entregó Excelente Para mí fue espectacular Me gustó la foto de Messi Con el hijo de Del Montiel Excelente Excelente Tiene pocas semanas Me gustó mucho la foto de Messi Comiendo salchicha Fideo, el hijo Ah, sí, sí En su casa O sea, hoy con León Tenemos que hacer la de Messi Con la Minshamal Entonces Con la Minshamal Exacto Tenemos que hacer esa Exacto Pero no es tan chiquito León No, no Y yo soy Messi No Va a cumplir 3 años Hablando de Messi No son la misma Hablando de Messi Todo en esa foto está mal Le quiero decir algo Hernán Casiar Yo había visto El Messi Experience Fuimos con Sofía Tuvimos el privilegio En Miami En el momento de la inauguración La parte del audio No me gustó Pero estaba en inglés Un audio en inglés Y no es que no me gustó No me enganché No me quedé Ahí dije Esto debe estar bueno También lo hicimos un poco rápido Porque estamos a la noche Por eso, fuimos rápido Pero acá Estaba el co Empezó a escuchar el audio Y me dio una emoción Lo hice yo al audio Andrés Por eso Y me dio una emoción Y está con tu voz Y me dio una emoción Claro, no conecté en inglés Todo rápido Pero acá me parece Una parte fundamental Porque vos vas Estamos hablando De Messi Experience Que hoy tenemos 10 entradas Para dar A Messi Experience Ojo con eso Que vayan Si están con chicos Es fundamental En el Luna Park En el Luna Park El otro día hablé Con Andrés Natal Y le digo ¿Puede ser que te des Un poco de suerte? Tu próximo emprendimiento Avisame que entro No, no Pero suerte Desde el año 2020 Él arregló Él arregló Con Messi Contale Él arregló Escucha esta historia Es un orto Escucha esta historia Él arregla Él arregla con Messi Con Jorge Con el papá Antes del Mundial Este espectáculo Como la hamburguesería Con el Dibu Arreglaron antes Exacto Gente que la vio Ah, claro Gente que la vio Después ocurre Acá pasa algo Que para mí Es muy De mucha idoneidad De la marca Messi No le cambió El contrato Después Después de ser campeón Del mundo Eso es increíble Con las mismas reglas Subió de precios Pero subió mucho de precios Y no se lo cambió Y se inaugura en la Argentina Dos días después de que gana la Copa América Claro Tenés razón Tú un orto terrible O sea, un orto Andresito Exacto Los campeonatos no dependen de él Él no juega Muy bien ¿En qué parte aparece la bodacacia? Eso te iba a decir Vos entras Te recibe un Messi gigante Imaginate los chicos Una locura para los chicos Son ocho pabellones Claro Ocho pabellones Donde vos vas viviendo La vida de Messi Desde el principio Desde su nacimiento Los problemas de crecimiento La ida a Barcelona Las críticas Que empiezan a venir de Argentina Empezás a vivir desde adentro Y en el último De esos pabellones Hay como una especie de No, pero es importante Porque vas Entrando en clima Ves su cuarto de chiquito Conectás con eso El llamado Bla, bla, bla Ves el Barcelona Hay toda una producción En el Camp Nou Que está muy bueno Después ves una parte Donde la pasa mal Messi con todas las cosas De prensa Que se yo Bla, bla, bla En un momento Podés jugar Podés jugar A los chicos le encanta A veces una parte No le dimos bola con Sofi Pero está explotado Los pies Pum, pum, pum Pegando Sí, me parece que vos No le diste Me parece que Sofi No, no Yo acá le di más bola Pero ahí me di a mí Bueno, la cuestión es que Después viene una parte Que está en la Copa del Mundo Y una muy buenas imágenes Y el texto de Hernán Y si vos te sentás Después de haber recorrido Todo eso Y sentís eso Yo me volví a emocionar De la imagen que vi Doscientas veces Es como todos Es al final Y es hermosa No sé cómo fue para Hernán Ahí que quiero saber Ah, ¿no te da un poco De pena Antes que digas Como paraste ahí Que el de afuera Hay una parte de emotividad Que no la va a sentir nunca Pero eso va a pasar Con un montón de cosas Y en cada país pasa Yo desde chico Cada vez que leía a Borges Salvando todas las distancias Decía Pobre el inglés Que no puede entender Exactamente esta rima Que no puede entender Exactamente esta referencia Y con lo que nos pasa A nosotros con el fútbol Ocurre lo mismo Sí, pero pará Porque se llama De Messi experience No se llama La selección argentina experience Bueno, porque me refiero a que Todos los que se pusieron contentos Colombianos Todos los que Sofía Todos los que vimos ahí En el camino Que decían No, Sofía De otros países Todos los nenitos Que aman a Messi Igual la van a flashear Porque es sobre él Y uno se pone contento Claro, no está chiquita Pero sí Exacto Ahora en el viaje En los últimos días Cuando nos fuimos a la Copa América Tuvimos un chofer Que era cubano Y nos contaba Primero que quería ir a ver El partido contra Perú Que era ahí en Miami Y nos decía A mí Messi me enseñó Una lección de vida Me enseñó que Por más reveses Que te dé la vida Te tenés que levantar Y como con toda esa parte Claro Que no tiene que ver Con lo estrictamente futurístico Decía que él no entendía Mucho de fútbol Pero que era su ídolo Por todo eso Entonces me parece que también Pero sin duda pasa por ahí Sin duda pasa por ahí Y el tema del Del cómo nos conocimos La empresa que hace Esta experiencia inmersiva Es una empresa norteamericana Que tiene dos socios Uno de los cuales es argentino El socio argentino Es lector de Orsay Desde chico Mira Y cuando empezaron a hacer Andrés o Machi No, Andrés David es el primo Que es el shank Y cuando empiezan a hacer La experiencia Contratan una empresa canadiense Que es Moment Factory Para hacer toda la parte Inmersiva Y empiezan a hacerlo Empiezan a hacerlo Y el argentino nota Andrés Nota Que le falta La emoción Al argentino Está todo Está todo espectacular Los canadienses son buenísimos Los yanquis también Pero cuando empiezan A hablar de Messi Es una heladera Le falta alma Y entonces Este que me conoce A mí Desde el principio Me llama Antes del mundial También No había escrito La valija de Lionel No había escrito La valija de Lionel Eso es lo loco A mí me encanta Gente predestinada Por ejemplo Cuando lo había Sofía En lo de ¿Cómo se llama Lo de mundial De Netflix? Capitanes Capitanes Aparece Sofía Adivina Y decís Claro Está bien Porque está bien elegida No había pasado Ni la pregunta Ni éramos campeones del mundo Eligieron uno de cada país Y Sofía En ese lugar Que encuentra estacionamiento Es gente predestinada Es lo mismo Casián Y yo mismo este pibe Con este proyecto Claro Que no era sobre la Copa del Mundo Era sobre Messi Sí, no Es increíble Y fue todo muy increíble Perdón Yo voy a disentir Me voy a disfasar de Andrés Por un rato Y voy a disentir Con el tema de la suerte Obvio que hay Un elemento de suerte ¿Quién dijo suerte? El señor Que está a mi derecho No, dijeron suerte Con lo que Dijo suerte Y dijo orto Las dos cosas Orto es suerte En latín Orto es huerta En latín El estado Vos me pagaste un colegio Para que yo sepa eso Así que te lo voy a decir Él estaba en Barcelona Por lo tanto Técnicamente no lo pagó Te aviso Es verdad Un secundario Eso es verdad Estabas como Galperin Pagando impuestos En otro país Sí señor Suerte puede ser Obvio que hay un elemento De suerte Que es que Argentina ganó la Copa del Mundo Entonces todo se revalorizó Y todo explotó Hablaba de eso Pero Messi ya era un ídolo De antes Y este chabón Lo que hizo fue Primero Entender Un negocio Si querés Desde un punto de vista Armar y entender un negocio Después Entender que le faltaba Ese negocio para mejorar Buscar de que manera mejorarlo Hacerlo bien O sea para cuando Messi ganó la Copa del Mundo Todo eso ya estaba armado Horto 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 No coincidió con vos El chabón lo hizo El chabón lo hizo Y el circo Soler de Messi Existió desde antes Ya era un negocio Ya funcionaba bien El chabón Nadie dice que fue de suerte Que le pasó Lo que te digo es Lo hizo Estuvo bien Estuvo bien Porque todo eso lo buscó Pero además Viene componente El factor suerte Que es Lo hiciste antes Y saliste campeón de mundo Y campeón de América Claro En el medio de todo eso Entonces hace que lo tuyo Vaya a otro lado No le quita mérito Tuvo la suerte de algo Que no dependía de él Que salga campeón Lo que es No le tocó esa suerte A cualquiera Le tocó esa suerte Yo en que venía haciendo eso Y si habla muy bien De Lionel Y de que eso lo decimos siempre Eso seguro Y de Jorge Messi Que le devolvieron firmado Después de ser campeonato del mundo A la semana Que sos el campeón del mundo Sos el tipo más buscado del mundo No te dice Mirá Esto ya no vale lo mismo Lo que uno pensaría es No te puedo cobrar esto Ahora te tengo que cobrar el doble Porque mirá Que estoy ahora el triple No Lo respetó Y eso para mí me parece Muy lindo Es fundamental Toda la historia de Messi Experience Que la conozco Desde la semillita Es una historia de gente Que hace las cosas Con mucho respeto Incluido la marca Messi Que hacen las cosas Con muchísimo respeto Y con mucho cariño Y que no Nunca las hicieron De taquito Siempre fueron a buscar Un poquito más Y lo que está ahora En el Lunapar Es el resultado de todo eso Y hay 10 entradas Para los oyentes Es un montón Eso está muy bueno Es como la gana Muy buena Ahora te lo vamos a decir Y después Después más tarde En un reino En instantes Hay que tener suerte Pará y entonces ¿Cómo terminaste escribiendo? Después se transformó En una mezcla De La Varija de Lionel Resumida Claro Porque yo empecé A trabajar en la comunicación De Messi Experience Recordemos que La Varija de Lionel Tu cuento más Ahora El más importante Por el contexto Fue algo que Claudio me dijo Simonetti me dijo Hernán Escribió un cuentito Bueno buenísimo Con esa visión que tiene Lo digo De hecho ese cuento Lo leí desde Areco O sea ni siquiera estaba acá Es verdad Conectamos desde Areco Me dieron un 25% de bola Ustedes Es muy feo lo que decís Aparte Es toda la bola que te doy siempre No digo de qué te quedas No estoy diciendo nada Del otro mundo Es toda la bola que tengo Disponible para vos Es un 25% Pero parece que sabés Si estabas viendo el Zoom Desde la computadora No, no, no Por supuesto que lo sabés Porque los conozco De memoria a todos Dice Claudio Que Harry no estaba Que estábamos Evelyn y yo Ah bueno O sea ni siquiera Ni siquiera sabes Si estamos No en vacaciones Sofi estaba todavía En Catar Y estábamos nosotros tres No, igual perdón Pensé que cuando contaste Lo de la Mesa Experience La primera vez No, no Lo de la valija de Lionel No estaba Eso, en la valija de Lionel Conté el cuento Y seguimos charlando Otra cosa Inmediatamente O sea no pasó nada O sea onda Qué lindo Qué lindo Te voy a decir algo Quién fue la primera persona Que te dijo que algo pasara En el momento no En el momento no Pero después Te mandé porque dije ¿Qué pasó acá? Está pasando algo Algo pasa Empezó a generarse Una pelota muy loca Que fue hasta que Antonella Lo retuitea Y después fue el llamado De Messi Que fue todo muy Todo inmediato Muy progresivo El audio de Estábamos tomando los mates Cambiando TikTok en la cama Increíble Eso fue increíble No había hablado Leo Desde que era campeón del mundo Es increíble Te quiero decir algo No va en contra tuya Hernán Casciari Bueno No va en contra tuya Nicolás Alvaray No va en contra tuya Sofía Sí Pero mi mejor momento Con Evelyn botó Esa semana que estuvimos solos Acá en diciembre ¿Nos vamos? ¿Sí o no? No, no, es un dato Y por eso con los chicos Pensamos un regalo para ustedes No quiere decir que se vaya a repetir Es un dato nada más No quiere decir que se vaya a repetir Solo para que sepan No significa que tengamos que volver a ser campeones del mundo Para tener que ser así ¿No? No, para nada Yo por eso me quedé dormido el otro día Claro Quería que ustedes tuvieran que ver a esa apertura solos Un dato nada más Para que lo tengan Bueno Y es increíble estar ahí ¿O no? ¿Sos parte de eso? Es muy increíble Es muy increíble Fue muy increíble ya para todos nosotros Ese mes De noviembre a diciembre del 2022 Es algo que de verdad Vamos a tener muy pregnado Porque cada vez que es verano Cada vez que es verano Nos va a pasar que nos vamos a acordar De donde estábamos Y va a pasar el segundo año Y además Como hincha de boca además Es espectacular Que haya sido mundial en diciembre Y haya pasado eso Es increíble Claro y sí Es increíble Sin duda Para mí es mágico Pero dentro de todo eso ¿Como hincha de boca dijiste? Sí, como hincha de boca ¿Por qué? Porque estaba hinchado la bola El 9 del 12 Ah, el 12 por la final del 2018 Y siempre va a ser campeonato del mundo Diciembre ya va a ser otra cosa Yo creo que los hinchas de River Piensan distinto Pero bueno Como no hay ninguno acá para representar Es la misma fecha No, no, no Es la misma fecha El 9 del 12 Es la final River Boca-Boca-River En Madrid No sabe la fecha Y sí, se perdió esta partida Y a la B cuando se fue a River Y a la B cuando se fue a River Ah, no lo sabés ¿Cómo está el termo? Eso habla de vos Eso habla de vos Que ya vamos viendo La tendencia de hincha de boca Como todo volvió al fútbol nacional Rápidamente Ya vamos viendo hincha de que Sofía Pará, escuchame Si no sabe cuando se fue a la B Ayer jugó Boca Ayer jugó Boca Me manda mensaje Belimboto Contra Independiente del Valle Sí, me manda mensaje Belimboto Mirando el partido En Ecuador Bien Le mandé varias cosas Le mandé un par de preguntas Le dije que en un momento Me daba mucha gracia Que hay un jugador De Independiente del Valle Que se apellida Junque Detalles A mí Cada vez que lo mencionaban No podía evitar pensar En el significado Que Junque tiene para mí Y en un momento Junque cabecea Y el relator dice Golpe de cabeza de Junque Me dio mucha gracia No sé En su momento Estaba muy fumada también Cabeza de Junque Es un gran apodo Golpe de cabeza de Junque Estás caliente con el Dibu Puede ser por unas historias de B tuyas Yo al Dibu lo vengo No, sí, sí, sí Fregonando hace Yo no la había escuchado Hace dos años Un miel de onanismo Me calmé Me calmé por Mandinia Más que nada Claro Porque la respeto muchísimo Sí, claro Y porque entre campeonato Y campeonato Pero yo te recuerdo Fuera del aire Mirando publicidades De la hamburguesería En la tele Cuando aparece En la tele puesta acá El momento en el que Él muerde la hamburguesa De costado Y vos diciendo ¡Adiós! Eso O sea, sí, sí, sí Yo me acuerdo Sí, y los edits O sea, internet Yo gracias internet Por la cantidad de material Que me llega Porque la gente ya lo sabe Es una mezcla de épica Y bailecito, ¿no? Exacto Un poco de las dos cosas El algoritmo está entrenado Pero la gente por las dudas Me manda todo el material Que encuentra Entonces yo estoy desbordada Hablando de Te mandan todo el material Que encuentra Hay mucho Dando vuelta un video Que es medio cualquiera Por ahí Sofía No, completamente cualquiera Por eso Pero es medio cualquiera Que es como Y sí, cada uno Puede poner una voz Y armar como un informe Lo que sea Pero está bueno Si lo querés aclarar Sí, es increíble Lo que sucede A mí me lo mandaron Muchas veces Y acá también Me han dicho Que les ha llegado Y me parece Cualquier cosa El otro día Cuando terminó La Copa América A muchos Entramos en el campo De juego Y tuvimos la posibilidad De estar ahí un rato Yo la realidad Es que admiro mucho En particular No solamente El cuerpo técnico general De la selección argentina Y me gusta mucho Como habla Pablo Y Mar Y la verdad Y la verdad que La dupla que hacen Con Ayala Una vez Pude entrevistar a los dos En un evento de adidas Y estuvo re piola Entonces le dije Justo lo vi ahí Los saludé Con muy buena onda Y le dije Chicos Me puedo sacar una foto Con ustedes Me saqué una foto Porque yo Imagínate Además de estar contentos Tengo buena onda con ellos Los conocía de antes Sí Tenía la chance De estar ahí Porque Sí Pero es el único Que pedí la foto Estaban todos los jugadores Y solamente Pedí Además Ayala Son ex jugadores Son ídolos Ahora en el cuerpo técnico Pero Imagínate Bueno Nos sacamos una foto La subí a redes sociales Porque realmente Los admiro un montón Y me encontré El otro día Que me mandaron Un tiktok En donde dicen Dice algo así como Sofía Martínez Y Pablo y Mar Estarían saliendo Estarían teniendo Una relación ¿Qué? Sí Él ya lo estaría diciendo Ella querría subir fotos A redes sociales Una voz De un tipo Una voz neutra Una voz neutra Es muy fácil hacer Sofía Martínez Y Pablo y Mar Se encuentran juntos No pero más allá de Es la voz de tiktok Es como la voz oficial De tiktok Pero igual Está bueno lo aclaro Porque digamos Siempre hay un otro Además que puede tener Otra situación Vos no sé Uno puede decir Lo que sea Que se yo Yo me lo puedo tomar A la gracia Ayer lo hablamos Con Andy Cuando bueno Me lo empezaron a mandar Por todos lados Y para nosotros Era como Che Es tan cualquiera Se puede hacer chistes Con esto Claro Pero entiendo Que también Del otro lado Pablo y Mar Es una persona Que encima No le gustan tanto Ni dar notas Ni los medios Y entiendo que Seguramente Se va a estar sintiendo Recontra incómodo Porque también Le debe haber llegado Sobre todo porque ayer Lo levantaron a unos medios Eso ya Y ahí ya pasa Otra cosa Claro O en algún otro Periodismo 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 de tiktok Claro Tengo miedo Que empiece a salir En más lados todavía Que es lo que suele suceder Con estas cosas Sale en un lado Y como que todos replican Si nadie chequea Y realmente es un nivel De algo entre inesperado Insólito Y que Medio ridículo Entiendo como se manejan Las cosas hoy en día Que tienen muy poca seriedad Pero me parece El colmo totalmente Que por una foto Se arme algo así Que no tiene ningún sentido Respeto mucho a Pablo Lo admiro Le mandamos un beso De ahí a todo esto Que no tiene ningún sentido Me parece que Estaba bien aclararlo Sobre todo porque Me está yendo por todos lados Además siempre llega Como al mismo lugar Porque yo tengo una foto Con Kempes Y nadie dice nada Entonces me parece Que la conclusión Bueno termina siendo Un poco de sana Lo difícil Termina siendo un ataque A una mujer periodista Lo difícil que termina siendo Igual yo juego ahí No Que sí Otro tema Son dos cosas distintas Pero vos no sos periodista deportiva Es otra cosa Buenos días Es otra cosa Sí Buenos días Más vos estás con ganas Juega en todos lados En las canchas No desmerecería tu trabajo Digamos En el caso de ella Sería un poco más raro Claro No pero No es la primera vez Que pasa que es mucho más fácil Engancharte con alguien Por tu condición de mujer La verdad ¿No podrías ser menos mujer boluda? ¿Para quitarme menos quilombos? Claro Cortarme el pelo No sé Ese chabón boluda No sé qué decirte Sí, sí Increíble La verdad insólito Pero bueno Bien Yo quería aclarar eso Aclarado esto Decimos Qué molesto Habló todo por él Qué molesto Más que nada de eso Nosotros podemos hacer chiste Todo porque lo podemos hacer Porque nos reímos Como las moscas en verano Que no se van Que están ahí Ese tipo de situación Permanente En todos lados Más allá de los problemas Que le generan A los supuestos protagonistas En el caso de Aymar O tuyo Tener que convivir Como espectadores Digo Con esa cantidad Esa cantidad de moscas De boludeces Permanentes Cada vez que se abre una compu Y que se quiere uno informar de algo No saber a dónde está La información verdadera De la que no Empieza a ser como las moscas en verano Una cosa que Empezamos a normalizar Y no sabemos más qué hacer Y tenemos que empezar a convivir Con esa garcha Sí, y te va llegando Como medio de todos lados Entiendo que Si vos estás con tu teléfono Y te llegan esos títulos No sé Por ahí lo creés Claro Y digo Qué locura Que de repente Porque la lógica es Nosotros lo creés Lo reenviás Lo creés Lo reenviás Tampoco te importa tanto Ir a la profundidad De lo que ocurre Y hay un tema también Que es que Si a mí me parece que está mal eso Es un poco porque te conozco Y porque sé quién sos Si a mí me pasa eso Con cualquier otro personaje A quien no conozco Y me chupa un huevo Probablemente también me causa gracia La noticia Y probablemente también la comparta Y probablemente también Piensa que es verdad Y probablemente también piensa que es verdad Porque en el fondo Lo que Diferencia mi lectura De esa noticia De la de Cualquier otro periodista Al que involucran Con cualquier otra persona Es que te conozco Claro A lo demás que no conozco Me importa un carajo Entonces hay algo también de Creo No sé Ayúdame a armar esta idea Pero es absolutamente así A todos nos importa Un poco menos todo Nos importa un poco menos todo Y la superficialidad De una cierta adrenalina O diversión En lo que nos cuenten A mí me pasó Puntualmente A mí A mí Es una cosa espantosa Que quería contar sobre mí Como espectador Cuando en un momento salta O sea Se murió El abogado De la mamá De Loan ¿Sí? Lo mataron Listo Yo también lo pensé Después Entro a la información No Era un tipo Con mucho sobrepeso Que tenía Cardiopatía A mí también Y pensé Qué cagada Qué cagada Y me fui A hacer otra cosa Enojado ¿Por qué? Porque necesitaba Que lo hubieran matado Porque era un poco más Interesante el día Todo lo que iba a pasar después Las noticias Pero eso habla de la vida De uno Si vos necesitás Que pase eso Para que tu vida Sea más interesante Exacto Eso habla de tu vida Exacto Por eso digo Voy a inmolarme Para contar esto La forma también que consumimos las noticias Entonces si Si Sofi y Aymar No andan juntos No chapan Yo me maté Yo estoy enojado La verdad que yo me maté Yo estoy bastante decepcionado Yo estoy decepcionado Decepcionense todos Justo te quería preguntar Y ahora me decís esto Y la verdad me rompes el corazón Ibas a ser cuñada de lucha Aymar Ay no entendía nada Qué bruta Y él iba a ser cuñado del Divo Martínez Sin duda Y el Divo Martínez también Y el Lautaro Martínez Como estudiamos los Martínez No hablamos de los Martínez En esta Copa América Qué maravilla Qué locura Increíble Qué fruta nobre en los Martínez Escuchame Sí No te cambio de tema por la hora No es 47 por lo que dijimos ¿Dónde estaba Hernán El 18 de julio de 1994? En un kiosco de la banda Santiago del Estero En ese momento yo era mochilero Vivía En diferentes provincias Hacía los miércoles Una editorial Para un semanero de Mercedes Y con ese mínimo dinero Vivía De una forma muy gasolera Pescando Y ese 18 de julio A la mañana A las 7, 20 de la mañana Me fui caminando Desde Santiago del Estero A la banda Porque tenía que mandar un fax Y estaba en un kiosco Mirando revistas El kiosquero estaba Con la radio puesta Y empezaron a caer Las noticias de Buenos Aires A las 10 y cuarto De la mañana Viste que hay muchos eventos En Argentina En el mundo también Porque podría ser Las torres gemelas Que uno se acuerda Dónde estaba Exactamente No sé tantos Pero sí Como Te marca Te marca Geográficamente Un momento Algo ¿Vos dónde estabas? Yo creo que también La forma de Enganchar un evento grande A tu vida Para hacerlo más significativo Para no olvidarlo Y que no quede como una cosa más En la historia Como la segunda guerra mundial No tengo ningún gancho ahí Que me ate Es una cosa más de la historia Era lunes Creo que O recién arrancaban Las vacaciones de invierno O era la segunda semana De vacaciones de invierno Pero eran vacaciones de invierno Y yo había ido A una exposición De algo con mi vieja Mi vieja me había llevado A hacer una actividad A algún lado Una expo Como si fuera La rural O la feria del libro Algo así Pero otra No me acuerdo que era Algo bien de vacaciones de invierno Claramente Yo tenía 11 años Y escuchamos muy O sea Muy, muy, muy Lejano Como un ruido Algo Algo que pasó Pero la ciudad Está llena de ruidos Sí Escuchamos un ruido Pero como la ciudad Está llena de ruidos Constantes Y la contaminación sonora Es enorme En el momento No le dimos ni pelota Hasta que llegué a casa Y hablé con mi abuela Que habló con mi abuela Hasta el día de hoy Habló con mi abuela Todos los días por teléfono Y mi abuela Sí Vive cerca De donde era la mía Y Y estaba cagada en las patas Y prendimos la tele Y ahí vimos todo lo que pasó Están en la calle Claro Porque se habrá escuchado Mi abuela había ido muy cerca Y le tembló toda la casa ¿Vos te acordás? ¿El tuyo? Sí Yo me acuerdo Me acuerdo específicamente Mirando Estaba Estaba en el CBC Creo que porque había cambiado de carrera Un par de veces ¿Cuál? Te preguntaría ¿Cuál? Andás a ver ¿Y qué tenía? 23 Y no Me acuerdo Perfectamente una tele Que debo tener tirada por ahí Porque la guardé Recuerdo Esas teles cuadradas Con un culo Pero era blanca De tubo De tubo Pero chiquita Que la tenía en mi cuarto 14 pulgadas Sí La más chiquita Pero no sé si Y tener una tele en tu cuarto Era como En ese momento Era como Increíble Y yo tenía Esta vida con mis padres Y me acuerdo La La noticia Después A raíz de la noticia Fuimos con varios amigos El otro día lo contaba No sé exactamente Si fue Al día siguiente Al otro La verdad que no recuerdo Y terminé como voluntario Sacando los escombros Viste esos voluntarios Que iba No sé si fue a la semana La verdad que no recuerdo Pero fui varios días A Éramos voluntarios A sacar los escombros Y era como Se iban pasando Como en una Cadena Una cadena de gente Y ibas pasando todo Y cada tanto era Eso siempre me lo acuerdo Cada tanto era Los pedidos de silencio Había que hacer silencio Por si se escuchaba algo Alguien que estaba abajo Algo Eso es Eso no me lo puedo Eso no me lo puedo olvidar Porque De golpe Imaginate Mucha gente Imaginate a gente Que había trabajando En ese lugar Y de repente Era un silencio absoluto Para ver si se escuchaba algo Y de repente Todo seguía Y seguía Así varios días Y No me acuerdo Muchísimo más De De ese día en específico Era todo muy confuso Era como mucha información Todo el tiempo Muchas cosas Y Era algo que no había pasado nunca Nunca había pasado En esa magnitud No Había pasado Hace poco tiempo La embajada La embajada Pero no con la magnitud No Pero es verdad Que la embajada Era un antecedente Demasiado importante Era cercano Y era muy paralelo Menos 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 Venimos de la salida De un mundial El día anterior El domingo 17 Se había jugado la final Del mundial 94 De Estados Unidos Una final espantosamente Aburrida Entre Brasil E Italia Que terminó 0 a 0 La prórroga 0 a 0 Y se definió por penales Y Y después Al otro día Al otro día fue Sí, sí El domingo fue la final Y el lunes fue El atentado 9.53 Me acordaba que era justo Al otro día Eso es Eso es increíble Y Después hace poco Recordamos la historia Del amigo Martín Seffel Que es impresionante también Que perdió Al ¿Cómo era? Algo así como que El papá del amigo Trabajaba en la AMIA Y creo que fue Perdió el amigo Y el padre del amigo Al mismo tiempo Y Y bueno Cosas Ahora va a sonar La La sirena Que suena todos los años Hace 30 años Exactamente A esa hora Que si uno va al acto Alguna vez Y un par de veces Es realmente Impresionante Así que dejamos con ese ruido Y después Leo lo que escribí Está cantando Jairo ahora Y entonces calcularon mal Y Es No es Y 56 No, no Y 53 Es lo que calcularon mal Sí Bueno, puede pasar A ver Sí Ahora Hay aplausos No, no No, no No, no No ¡Gracias! En 1983 yo tenía 13 años, 12 años, y conocí a tres chicos que iban a ser mis compañeros de esa situación, que eran Diego, Sebastián y Javier. Los conocí en algo así, que es como una especie de ritual judío que se hace a los 13 años, que es el Bar Mitzvah, muy conocido, muy famoso. Se hace a esa edad y quiere decir algo así como que a los 13 años entras en la adultez para el mundo judío. En este caso fue medio laico, liviano, éramos varios al mismo tiempo, no fue muy religioso, no tengo una preparación religiosa. Sí me acuerdo que me había preparado como un curso para ese momento porque la verdad es que no tenía mucha idea. Pero los cuatro compartimos ese momento. Arriba un escenario, después cada uno hizo una fiesta. La mía fue compartida, bastante bandejé, es un tema para otro día. Pero tengo la habilidad, o en realidad mi cerebro funciona así, de acordarme algo de cada año, que es como yo entiendo mi vida, me voy acordando por años algo trascendente. Así que decidí contar esta historia más o menos así. En 1984 empecé el primer año de secundario. Arrenqué en el Obras, que era un colegio muy deportivo, paradójicamente, porque no tenía mucho que ver conmigo, pero sí con mi hermano. Y Javier, Diego y Sebastián empezaron también sus colegios cada uno primer año. Hablo más de mí que de ellos porque no sé muy bien a qué colegios fueron y cómo fue esta situación, sino lo contaría más en paralelo. En 1985 me acuerdo de Rock en Río. Yo iba mucho a Río porque había vivido ahí. Era un festival tremendo. La primera vez se hizo creo que en enero del 85, donde se acuerdan las imágenes donde tocó Queen, que fue impresionante lo que hizo, Iron Maiden y muchas bandas que venían por primera vez a Latinoamérica. Y ese es mi recuerdo. Fue un momento increíble. Tengo una virome y una remera que dice Eu fui. Y iba mucho a Río, como decía, porque había vivido ahí más de chico porque, como ustedes saben, mis padres habían tenido que salir de Argentina en los 70. Después en el 86, me acuerdo perfectamente, Mundial de México, el gol de Diego lo escuché por Víctor Hugo en la radio. Salimos campeones. Fui al obelisco caminando con todos los amigos del secundario. En el 87, 88, los cuatro terminamos el secundario y nos fuimos de viaje degresados cada uno. El mío estuvo bien. En el 88, 89 vino el fin de la época de Alfonsín, de hiperinflación. Alfonsín llegó antes de tiempo, una época muy confusa económicamente, los paros generales. Menem fue elegido presidente y así llegaron los famosos 90, que iban a ser muy claves en mi vida y en la vida de todos. Pasamos en el 91, pasamos en el 92. Me acuerdo de Hacelo por mí, Roxette. Yo empecé a trabajar en televisión, las Copas Américas. Cumplimos todos 20 años, 21 años, nos transformamos en mayor de edad. Empezamos a manejarnos, fuimos de vacaciones, besamos lo que pudimos, cuando pudimos. Esas historias que uno tiene a esa edad. Me fui de mochilero al sur, como todos a los 20 años, todo muy austero. Llevé las latas de conserva, que eran pesadísimas. Un pifi, no lo hagan. En 93, ahí unos pensábamos en irnos a vivir solos, pero todavía faltaba mucho para eso, porque no era posible. Era apenas una idea. Pero empezamos la facultad. No sabía bien que estudiar, en realidad había empezado antes. Había pasado por SBC, por varias carreras, pero cada uno empezaba a soñar a qué se iba a dedicar el resto de su vida, que era importante. En 94, pues era una bomba en la AMIA, y hoy se cumplen 30 años de aquel 18 de julio. Pero la vida siguió, y yo en el 95 empecé SQC, terminé de estudiar periodismo. Marcó mucho mi vida, y así me pasé en 96, 97, 98, 99, con mucho vértigo. Me la pasé viajando por el mundo, viendo aventuras que no había imaginado, de la cual ya hablé y conocen mucho. En el 2000 cumplimos todos 30 años. Una edad espectacular, que es la misma cantidad de años que hoy se cumplen del atentado. Y así, muy rápido, casi sin que nos demos cuenta, llegó el 2001, con la famosa crisis de diciembre, que todos recordamos dónde estábamos, y cuando estallaron los saqueos, la represión, la huida de la Rúa en helicóptero. Me fui a dar también una vuelta por Plaza de Mayo, una vuelta por los cacerolazos, como hacíamos todos, ¿no? En el 2002 empecé este programa, Perros de la Calle. Viní en el 2003, 2004, 2005, las famosas charlas con Cassiari, que sacamos por primera vez. Varios programas de televisión, empecé historias, me puse de novio, me separé. Bueno, no solo yo, todos nos separamos, volvimos a juntarnos, fuimos creciendo todos juntos, ¿no? Y sigo contando los años, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, pasar mundiales, elecciones, el Oscar argentino, nacimientos, muertes. Durante 2010, 2011, 2012, viajamos mucho con este programa. En 2012, más o menos, creo que fue ahí que empezás ahí con Flor. 2013, el primer papa argentino, charlas con Zucca, me acuerdo, afuera. 2014, finalista de la Mundial de Brasil, tuvimos 40 días con Perros de la Calle, charlamos mucho, caminamos, comimos, la pasamos realmente muy bien. Después vino 2015, 2016, 2017, años lindos, sobre todo 2016, nació Elena, mi primera hija. Fui papá, tenía un miedo, un miedo, creo que todavía me dura, pero en ese momento todo era miedo, me acuerdo. Los otros chicos también fueron papás, mucho antes que yo, no sé exactamente el año, por eso no dije cuándo, pero mucho antes que yo, así que no me acuerdo bien y no lo voy a contar. Los años siguieron pasando, la crisis argentina como siempre, alegría, tristeza, 2017, 2008, 2019, de repente nos sacaron de piloto automático, 2020, la pandemia, vine, había una nota de Mau y Ricky, no participé porque como venía de Italia, me quedé teniendo en cuenta, antes del encierro, como diciendo acá algo raro pasa, también nunca lo conté, pero aprovecho para decirlo, cuando volví me fui a Casa Rosada porque había, como estaba Alberto Fernández, quise conseguir una nota, pero le dije a la chica, no sé si puedo ir, me voy a poner barbijo porque vengo de Italia, nada, no pasa nada, no pasa nada. 2022, no, 2021, nació León, mi segundo hijo, un año inolviable, 2022 salimos campeones del mundo, fue un momento mágico, el primero recuerdo mucho tiempo en que todos los argentinos estuvimos felices al mismo tiempo, si conocés la historia no es poca cosa, Hernán guionó Muchachos, una película que habla solo de eso. Pasó 2023, llegamos al 2024, me encuentro en un buen lugar, hago lo que me gusta, tengo dos hijos que amo, tengo una familia hermosa, estoy muy contento con lo que tengo, este año perdí a mi papá, pero tengo a mi vieja y muchos amigos y otros familiares que quiero mucho. Para mis amigos también pasaron los años, Sebastián tiene hijos, tiene familia, tiene alguno de los padres, Javier también, los padres tiene hijos, no sé si no tiene un nieto, eso no estoy seguro, tiene familia, los dos estudiaron, se recibieron, crecieron en sus trabajos, sufrieron pérdidas, festejaron como algunos triunfos, soñaron y crecieron. Diego no, no tiene hijos ni familia, ni un trabajo que le gusta. Ni los padres a quien llorar, ni padres vivos por los que cuidar, no tiene libros que leer, ni discos que escuchar, ni series que ver, no festejó el Mundial, no se abrazó con sus amigos, no lloró. Diego abandonó todos sus sueños bajo los escombros de la AMIA, un 18 de julio de hace 30 años. Diego no fue el único, también fueron 85 los muertos de la AMIA. Me resulta más fácil pensar en él porque, si bien no desarrollé una amistad, me es más fácil poner una cara, una voz, una personalidad, un momento compartido, pero mi cara, mi voz, mi personalidad cambiaron mucho en estos 30 años, literal. Cambiaron muchísimo, no soy la misma persona que en 1994, los 23, pero en mi memoria Diego sigue igual. Me pregunto quién sería hoy, porque Sebastián y Javier y yo seguimos acá y ninguno puede responder a esa pregunta. ¿Cómo esperar algo de paz para estos vivos cuando los fantasmas de los muertos siguen atrapados acá, en este plano gris entre la injusticia y la indiferencia? Pero con memoria. Gracias. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Feliz sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Música Hola chicos, buen día a todos. Me pareció extraño emocionarme con una sirena. Es la primera vez que me pasa, no soy judío, no conozco gente judía, creo, y me pasó algo muy raro la primera vez que me pasa. Estaba manejando, escuché la sirena y me pareció algo muy extraño. Nada de eso. Ustedes siempre tocando fibras. Excelente Andy, excelente. Tremendo relato Andy. Estoy llorando. Memoria y justicia. Sobre todo justicia. Un gran abrazo desde Rosario. Fernanda de Rosario. Gracias por compartir Andy. Muchas gracias. Recordar es volver a pasar por el corazón y eso es un acto de enorme valentía siempre. Cuando uno recuerda y hace un repaso como el que hiciste. Me hiciste emocionar. Te mando un abrazo. Memoria. Memoria. Yo lo recuerdo, no estaba ahí Me lo contaron para no olvidar Tantas miradas que ya no están Tantas preguntas sin contestar No se borra la memoria No nos vamos a olvidar La calle está vacía un día de la semana Un coche bomba explota a nueve de la mañana En el barrio del once todos pierden la calma La tele y la radio comunican lo que pasa Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas Rezando que no estén en los escombros Que no estén perdidos en el medio de la nada En el medio de la nada No se borra la memoria No nos vamos a olvidar Tantos años sin justicia No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Tantos años sin justicia No nos vamos a olvidar Yo lo recuerdo No estaba ahí Me lo contaron Para no olvidar Me sequé las lágrimas Y acá puedo recomponerme y mandar el audio La verdad Andy, qué inmenso que sos Cada una de tus palabras Viste cuando sentís que te toca el alma Bueno, así Un abrazo chicos Hola perritos Bueno, me hicieron emocionar muchísimo Hoy es una fecha además Su cumpleaños es mi papá Que falleció ya hace 11 años Así que eso más La sirena más la canción de Charlie Fue un montón Gracias Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS ¿Sabías que llegó un nuevo camino para los envíos de las empresas? Sí Cabify Logistics es la forma más segura y práctica que tienen las empresas para resolver el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más Cabify Logistics Una nueva solución de Cabify para las empresas Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá personal fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste, este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora a 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar para ofertas Promoción del cáncer nacional vigente del 4 de 7 al 31 del 8 de 2024 Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play Y 104.3 Somos la radio que ves YPF Gas está en mi hostería acá arriba en la montaña Con la red de abastecimiento más grande de Argentina Para que yo tenga el hospedaje más calentito de la cordillera En YPF Gas estamos en cada rincón del país Para que vos estés donde querés estar Tenemos el mejor servicio para vos Conocelo en YPFGas.com.ar Andes Origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Te dije En Desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Consígala en Tadá Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Qué es para vos bienestar? Para OSDE es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida Para vos y para tus afectos Eso es bienestar integral, físico y emocional OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Agente de Seguro 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Repaga número 64081 Tarifa voz de comunicación 0810-5556733 Nuestra huevo a contacto arroba voz de punto com.ar Yo me he visto con Arciel Con Arciel En la escuela, en la oficina o en taller Yo me he visto con Arciel Y ahora también Toallas y tuallones Arciel de Arciel Hogar Comenzá en agosto en Universidad Kennedy Inscribite hoy Llamando al 0800-222-3340 Y da un paso adelante Estudiá en la Kennedy Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente El perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Estamos en X Arroba Urbana Play FM Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los cochuelos morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixe ya lo es En alimento es lo mejor ¿Le gustan a Maru? ¡Pruébalos vos! En SeaWorld, Acuática y Busch Gardens Este verano tu diversión no tiene límites Disfruta los tres parques Con un ticket único Que incluye menú cada 90 minutos Diversión, adrenalina Y experiencias inolvidables Entra en UnitedParksLatino.com Y compra tu ticket a la aventura United Parks and Resorts Tu diversión en estado natural El menú contiene un plato principal Más una bebida Más una entrada o postre Cada 90 minutos Hay como disfruto mi Canon En mi Canon me siento feliz Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es disfrutar Canon es mi colchón BBVA presenta Salud Financiera Con Paloma Boxer Esta semana en Perros de la Calle Hablamos de obligaciones negociables Una inversión que se puede hacer tanto en pesos Como en dólares Y que te permite saber ¿Cuándo y cuánto vas a cobrar? Para tener más información Podés ver la columna completa En el canal oficial de YouTube de Urbana Play Unimos el poder de la tecnología Los datos y la experiencia Para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando oportunidades Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable CIF La marca número uno en limpieza Ahora también desinfecta ¿Extrañás esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volve a Bisnique Ese chocolate único El clásico de todos los tiempos Claramente que Bisnique Es un Bisnique Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Olvídate de todo Hablemos de cómo es un vago Cubierto Para no lavarlo Los guardo en la heladera Diego Poggi Y Anaís Castro Che, yo me consideraba re vaga Hasta que estoy escuchando lo que cuentan Ahora me siento en una crack Ya está Otra forma de despedirte del día Lunes a viernes Conoce el nuevo Motorola H50 Ultra Con diseño sofisticado Terminaciones en madera natura Colocuero vegano Y certificación IP68 Para mayor protección Su sistema de cámaras Con inteligencia artificial Te permitirá sacar fotos espectaculares Descubrí todos los integrantes De la familia Motorola H50 En Motorola.com O en los stores del país Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves El tráfico de la ciudad Es un caos Disfruta todo el sabor De una buena Heineken 0-0 En cualquier momento del día Porque con Heineken 0-0 Ahora podés Antes de manejar Heineken 0-0 Todo el sabor 0% alcohol Prohibida su venta Menores de 18 años 10 y 20 minutos En la ciudad de Buenos Aires Y vamos a la calle A ver que es lo que está pasando El tren San Martín Viene con demoras El tren Belgrano Sur Ramal Marinos Está reducido Autopista del Sol Ramal Campana Mano Capital En el kilómetro 72 Un accidente Un choque entre un camión Y un auto Hay un fallecido Y desvío A colectura Y dos carriles obstruidos Mano a provincia La línea A de Subte Está operando con servicio limitado Entre Loria y Plaza de Mayo Por causas técnicas Y eso sería Lo más importante Con respecto al tránsito En este momento de la mañana 11-68-61-1043 Buen jueves El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos Que relajes Y disfrutes Una buena cerveza Con Heineken Cero cero Ahora podés Antes de manejar Disfruta Todo el sabor Con cero por ciento alcohol Prohibida su venta Menores de 18 años Terros de la calle Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves 10 y 21 minutos El ha sido de Buenos Aires Y bueno No aclaramos Muchos quieren saber De quién era la canción Los que lo vieron Se dan cuenta Que era Mateo Sujatovich Es ruso Y Soy Gotuso Nuestra amiga Hermosa versión Y Leon Gico también Que era la canción Un trío de gente Muy sensible Muy sensible Me gusta Me gusta hermoso 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 Trío para ir a comer Bueno Suena rara la palabra Trío Pero si son un trío No pasa nada No pasa nada Para ir a comer Si lo decís vos está bien Pero así lo digo No te preocupes No vos Vos no podés usar nada Que tenga que ver Hernán Se nos ocurría Cómo regalar Entradas Para el Messi Experience Que lo vamos a hacer Si Está muy bien Y hay una propuesta Que me gustó Me gustó Que es de Sol Y me gustó Que es Tu momento Messi Qué lindo Todos tuvimos un momento Messi ¿No? Messi tiene muchos momentos Pero ponele el momento Donde Ganador Que te salen todas Que Un momento Messi Donde Dejaste en el camino A cuatro Para decir algunos Momentos de Messi Hay momento Messi El otro día Cuando Cuando estaba pobre Angustiado En el banco Hay momentos Messi Hay mil momentos Messi Pero hay momentos Messi Como diciendo ¿Cuándo fuiste Messi? Creo que mi momento Messi Es puteando periodistas Creo Está muy bien Claro Creo que es eso ¿Cómo? Mi momento Messi Creo que es puteando periodistas ¿Por qué? ¿Cuándo? Enojándome con periodistas Todo el tiempo O sea Ayer Anteayer No pero un momento Messi No pero a ver Vamos a poner claras Las reglas Messi en el año 2012 Creo que en junio del 2012 Le hizo cuatro al Arsenal Por Champions Tres A un partido del Barça Tuvo ese momento Cúlmine Que decís No te puede salir todo bien En una semana A cada uno de nosotros En nuestro rubro En nuestra vida privada Claro Tu momento Messi Debemos haber tenido un momento En donde dijimos Para, para, para No me pudo haber salido Todo bien Durante esta semana ¿Cuál es tu momento Messi? En tu vida ¿Cuál es el día O la semana O los diez minutos Onde te salió todo Perfectamente? Seguro que no fue Ni una semana entera Ni en pedo Eso no existió en mi vida Bueno un gol Un gol Sí, sí, sí Por eso O sea Bajale un cambio Al escritor Que vino todo sacado Cada cual tiene su momento A Messi Una semana ni en pedo Para que la gente Un gol Un gol Pero sí te puedo decir Que cuando terminó Mi performance Del segundo karaoke De perro de la calle Yo estaba Yo estaba escuchando Haciendo el solo de jiji Con el mono de capanga cantando Yo tirado arriba de la gente Y todo el mundo enardecido Sentiste Antes de que la gente Vos te me chupa un huevo El resultado Terminó eso Y dije Paolo Tenía una gana De sacarme la camiseta del Barcelona Y mostrarse los hichas Escucha, escucha, escucha Escucha Qué maravilla Tremendo Corriendo a la deriva Y sobre todo por el talento Creo Creo que es mi momento Lo visual ayudaba un montón Obvio Lo auditivo es como para taladrarse el cerebro Pero sí, ese fue un momento Momento Messi Yo me enteré después Que el solo de guitarra Yo creí que era una actuación Por eso no salí aplaudiendo A los gritos Porque no se escuchaba ahí el retorno Pero no, no, no Entonces yo digo Bueno, estás actuando Y tocas bien la guitarra Yo hice una obra entera Es uno de los pocos solos Que se tocaron Sí, pero Impresionante No, no, está bien ganado Estoy pensando el significado Porque también como para que la gente entienda Por ejemplo, no sé A mí me pasó una vez Era un partido Como tuviste un momento Messi con Messi Eso es lo loco No, era un partido muy, muy, muy importante Ahora no me acuerdo bien cuál Mi familia tenía tres asientos reservados Para ese partido Yo no tenía entrada No, no, no Ah, pensé que Pensé que puso a matar No sé por qué Muy demandado Bueno, la cuestión es que En ese partido súper importante Mi familia tenía tres plateas ya asignadas Iban mi papá, mi hermano y mi hermana Y porque se me han comprado ellos Y yo quería Estaba viendo a ver si conseguía Como periodista para poder ir Era una época en donde yo todavía no trabajaba En los medios Sí, me estudiaba Y creo que ya me había recibido periodismo Bueno, la cuestión Es que termino consiguiendo una entrada A través de un amigo Y cuando me llega esa entrada Miro así, abro el sobre ¿Y? Y era la butaca De al lado De mi papá ¡No! En un estadio Para 60.000 personas Está claro que era el Monumental Ahora me pregunto Cada vez más claro me queda Es el momento La Selección Argentina juega siempre en el Monumental Es el momento ¿Eh? La Selección Argentina juega casi siempre en el Monumental Sí, juega casi siempre No hay mucho misterio, Andrés Sí, sí, sí Muy increíble Muy increíble Juro que fue lo más increíble que me pasó Yo no sé si esos momentos meses O sea, el momento de suerte No, no creo que el momento de meses sea suerte Puede ser No, no, no Cada uno interpreta Ok, ok, perfecto Momento de triunfo Un momento en donde las cosas te salieron bien Pero inexplicablemente bien A mí me pasó una de inexplicablemente bien Cuya explicación ocurrió después Y fue un bajón Pero en ese momento me gustaba mucho una señorita Pero mucho Bien, me gusta ese momento Y era una señorita que no era de mi nivel Era de un nivel superior Y yo lo sabía Y yo sabía que tenía cero posibilidades Pero yo estaba realmente necesitado de esa compañía De esa compañía Y entonces hago un esfuerzo inhumano Sabiendo que el no era lo obvio Y la invité a cenar Bien Y la invité a cenar a un lugar Y le hablé mucho del lugar Más que de mí Como diciendo Independientemente de que yo no esté en tu nivel Te voy a llevar a comer a un lugar Ay, es lo peor que podés hacer Sí, ya lo sé Ya lo sé ¿Avisás que no sos suficiente? No, no lo dije No dije que no soy suficiente Pero le puse mucho enfoque A esa otra cosa Y no tanto a mi compañía ¿Verdad? O sea No le dije Vamos a comer unos panchos Porque vas a flotar conmigo Hiciste balancear con la excelencia del plan No Falta de nivel para estar con ella Exactamente Y esa noche llovía muchísimo La pasé a buscar con un taxi Porque yo nunca manejé Entonces la paso a buscar con un taxi ¿Sí? Yo tampoco manejo Bien Con un taxi Te hago una pregunta Cuando ella subió al taxi ¿Le presentaste al taxista? No Cuando ella subió al taxi Porque es como Bueno, acá está Cuando ella subió al taxi Saqué de mi mochila Dos uvasal Unas redondas Esos redondos que había en una época Estoy hablando de los 90 Algunos se toman la pastilla azul Para prepararse Vos te tomaste dos uvasal No existía pastilla Saco dos uvasal Y le digo Tomá esto Le digo Tomá esto Pero es para después Le digo Porque va a ser espectacular No Sí No Es decir que lo pensaste más Como una cena para vos Un ferreo rolle O sea Ibas a rodicio Ponerle A romperte la cabeza A un lugar espectacular Medio que planteaste Desde tu visión Cómo se iba a sentir Me mata que le hallás dos uvasales Claro Estuviste a llegar a un lugar Una milanesa Del tamaño de un burro Ella la miró como que fuerte Llovía muchísimo Llegamos al lugar Comimos muy bien Nos volvimos al taxi Vamos a mi casa Me dijo ella Y yo dije ¿Por qué vamos a mi casa? ¿Ya está? Dije ¿Lo hice? Soy Messi ¿Lo conseguí? Soy Messi Y en el taxi Y en el taxi Yendo para la casa Me ataca Pero me ataca Y me chapa No Pero ella Yo termino siendo Por Dios Termino siendo Como si yo fuera Acosado El acosado En el ascensor Te chapa En el ascensor Empiezan a pasar cosas No Espectaculares Y pasan cosas espectaculares En la casa de ella después Y yo te juro Por Dios que no trabajé No hice nada Nada El uva sale El uva sale No hizo nada Nos llevó a comer En un momento En un momento Muy íntimo Del inicio De la transacción Emocional Romántica En la casa De la chica La chica Busca en el bolso De ella Lo que creía Que yo le había dado Al principio Un preservativo Pensó que le había dado Dos preservativos No Ella pensó Que yo le había dado Al principio Dos preservativos Y que mi autoestima Era el que Le encantó Estuvo caliente Desde ese momento Ay De pe Jamás hubiera hecho eso En la vida Yo no soy así No soy ese Y cuando ella saca La movida de los preservativos Era muy buena Era muy buena Yo nunca lo hice Eso en mi vida No, no, no Ahora porque la tenés como Pero no es tan buena Si al principio Es raro A la mina no le gusta Eso es un pelotón Arde Arde Y aparte Después no los usás Esa es la verdad Encima dos No, no, no Le tiró Se tiró Guasal Estás vendiendo humo No, no Lo increíble Que fue un marketing Que yo no pensé Claro Yo no pensé en ese marketing Nunca Me gusta Pero ella Ella se calentó Con una confianza Que no era Pero creyó que era Como hola ¿Cómo estás? Mira dos Pero ya era O te llegabas un bife Y no sabías por qué era Increíble Esto es para después Porque va a ser espectacular Y sacó eso Y ahí se dio cuenta De que No, de que yo era un pelotudo Se dio cuenta De que yo era un pelotudo Pero ya lo fui Messi Toda esa noche Excelente Es hermoso Tuvo que buscar Ella en su propia ¿Qué pasó con esa chica? No, esa chica Fue una chica Que duró Lo que un pedo En una canasta En los Inabarcables Noventa Igual que vos esa noche Igual que yo esa noche Excelente Me gusta Nunca había contado esto Me lo hiciste acordar Pero No, pero es un cuento Es un cuento Es buenísimo Es la clase de cosas Que si le pasa a alguien Dice Esta se la va a sacar a Cieri ¿Sabes qué cuento te escribe? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 ¿Por qué no te haces el boludo? Hay oyentes Vos no te haces el boludo Estoy pensando algo Que algo no conté Porque yo soy el que más Esprimí No, soy el que más Esprimí toda mi vida Es verdad 20 años de radio Es verdad Hernán también Esprimió mucho Muchas historias No, no, no Es que Pero ¿Querés estrenar? Estoy para estrenar Pero tengo que hacer mi memoria Pero estoy pensando ¿Medialunas? ¿Medialunas? La única que no contó todavía Son medialunas ¿Todos contaron? Sí ¿Lo que fue buscar un café ¿Todos contaron? Todos contamos Sí Además muy buenas O sea Realmente la rompimos Hay una Hay una que la conté una vez Pero tiene pocas pasadas Un momento Messi Mientras ella traga Que era Estábamos jugando de fútbol Y Jugamos de fútbol Y Y un pibe lo apura A mi amigo Ocho Porque empezamos a discutir Y yo dije ¿Viste como Messi El capitán va y dice Perdón ¿Viste que Van como mosca Los jugadores Hay conflictos Y yo fui Lo empujé Como diciendo Fui el pibe Se sabía que era como Más grandote Pero fui el empujé Yo siempre arrugo además No me gusta la violencia No soy Pero fui Lo empujé Ese fue el momento Messi Lo que no fue el momento Messi Fue cuando volvió Y me pegó una trompada Y me dejó Un scout en el piso Y ahí si te acordás Que lo conté Que Ocho me acompañó En enfermería Estaba todo sangrando Ese no fue el momento Messi Y tuvo Fue el otro Exacto Exacto Bueno Y terminé Y a partir de ahí Creo que nunca más Apuré a nadie Pero A favor mío El pibe era Sindrón verde No sé de qué No te quiero mentir Sindrón verde Capaz que era de Bolivia Claro Pero Un síndrón verde de algo Me puso una ñapi Pero bueno Hace mucho no contaba Alguna vez Lo saqué al aire El pibe El pibe ni se acuerda Porque cagó a palos un montón Seguramente Pero yo soy la vez que Fuiste un bien Uy Estaba pensando Mi momento Messi Pero en realidad No tengo tantos momentos De triunfo Arriba Por favor Estuviste con Fito Pá En el escenario Si eso no es Mirá ya de tu vida De lo poco que conozco yo Es ese Tuviste un momento Messi Inigualable Para cualquier ser humano Y decir que no tenés No Es que cada En cada oportunidad En cada oportunidad Que puedo Con todo lo de Fito Que ya en todos los lados Me pregunté Lo de Fito Fito dice Quieres quedar despegado Me dice Yo no quiero quedar despegado Esta piba Te vinieron a hacer Un móvil de lama A la puerta de la radio Para meterte en un escándalo Me vas a decir Que no tuviste un momento Messi Es verdad también No es que estaban Y te entrevistaron Te vinieron a buscar a vos No Si recuerdo un momento De una corrida Viste eso Como si te dijera Se jugaron los dos Primeros tiempos Se jugaron 15-15 Y ya estamos En los últimos segundos Del 15 De una corrida En un aeropuerto Que no me lo voy a olvidar Jamás en mi vida Que hubo una combinación De que se retrasó Un vuelo y el otro Y de eso dependía Que yo me quede Toda una noche sola En Houston Ah O sea perdiste un vuelo Pero estuve a esto Pero quiero decir Me corrí todo Del aeropuerto de Las Vegas Fueron 15 minutos Corriendo En pollera Y zapatos Con un bolso gigante Y entré A ese vuelo Como quien entra Haciendo una barrida Digo Es más un momento de pole No, no, no Lo recuerdo de haber entrado corriendo Y que fue como Pasá Tuck Cerrar una puerta Salió el avión Entendés Yo entré y salió el avión Qué hermoso Dije Ah Cómo llegué de justo Y ahí salió Y sentí Messi Muy sobre la hora Gol sobre la hora Eso quiere decirte Me gusta Bien Tu momento Messi Ahí en línea Esto es por entrar Para el Messi Experience Nada más y nada menos Atende Hernán Hola, qué tal Cómo estás Cómo te llamás Quién sos Hola, buenos días Hola, cómo va De dónde estás llamando Yo De Villa Martelli De Villa Martelli Escuchaste lo que veníamos hablando Sobre el momento Messi Y entendés Exactamente Las reglas de este juego Sí Creo que sí Qué bien Repetínos el nombre Porque yo te pisé cuando lo dijiste Mariana Mariana Contanos tu momento Messi Mi momento Messi Fue muy Muy parecido A lo que se vivió el domingo Estaba en una situación En la que yo soy muy chica Estoy embarazada Mi papá Es una persona Muy estructurada Perdón Y le tenía que contar Después que había hablado Con mi mamá Que no a mí Decía que hable con mi papá Le tenías Perdón Le tenías que contar Que estabas embarazada A tu papá Exacto Exactamente ¿Qué edad tenías? En 2001 Yo 17 Terminando el quinto año En 2001 Mi viejo estaba sin aburo Estábamos en una casa de prestadores Era toda una situación Caótica Yo no quería Primero va a hablar mi mamá Que él estaba cortando el pasto Lo sienta Veo toda la situación Como que lo siente Y mi papá firma Y se pone a cortar el pasto Me dice Anda con papá No, no No quiero Bueno Cuestión que me acerco Él seguía cortando el pasto A mi espalda Le tocó el hombro Se da media vuelta Y me abraza Sin que vos le hayas dicho nada Sin que yo le haya dicho nada Claramente ahí había estado mi mamá Ok Y nada Me abraza Y ahí es como el momento de Messi Cuando levanta la copa No podía creer que mi papá Me estaba abrazando Y me decía que me quería Y que estaba conmigo Y me acompañaba Y nada Una persona tan Nada Estructurada Como Que yo Se me venía el mundo abajo Y de repente Nada Ese abrazo De gol Excelente Jamás hubiera pensado Que iba a ir por ahí Un momento Messi Y es espectacular Un momento de cariño De alguien De quien no esperabas Ese momento de cariño Sí Yo lo veo como el momento De Messi llorando en el banco Y después Riéndose Después del gol de Lautaro Y parece que le da un abracito Y después entra a la cancha Y resuelve todo Sí Me encantó Me pareció alucinante Alucinante momento Messi Bien Gracias Mariana Pará Y si ya ganó o no Si te gustó Ya ganó o no A mí no Pero yo quiero seguir escuchando también Pero son 10 entradas Tenemos Pero son 5 ganadores Bueno Pero pará Quiero decir 10 entradas Pero no es una entrada Para cada uno No Mariana ¿Vos con quién irías? Pero pará ¿Tenemos 5 pared de entradas O 10 pared de entradas? Con el papá Nada más con el papá Son 5 pared de entradas Son 10 entradas Claro Se la lleva 5 pared de entradas Adelante Se la lleva Pero por supuesto Se la lleva Se la lleva Qué maravilla Se la lleva De hecho Hasta Mariana y el padre Si quieren venir A un espectáculo mío También tienen entrada gratis Porque me gustó mucho la historia Me gustó mucho la historia Pará Pará Pero me gustó Pará Comer a tu casa en Areco también No, eso no Pero el otro sí Digo, me gustó la historia Está muy buena Está bien, se lo llevo entonces Bueno, felicitaciones Mariana ¿Estás contenta? Sí, re feliz Nada Feliz Feliz por mi viejo también Que es un grande Gracias Y mi vieja también Porque atrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer Y además ella fue la No siempre La que hizo todo en realidad Tu vieja Re Re Bueno, gracias Bueno, gracias Besos, Mariana No, no, no No es para el aire Es un chiste para vos Amigos, hay otro en línea Hola, ¿quién habla? Pues de línea Con Rob Saida Hola Hola Es un chiste para él ¿Cómo estás? Buen día Buen día ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Victoria Victoria Victoria, qué lindo Victoria no te predispone Diría Rolona Tenés que ganar en la vida Te llamás Victoria No te llamás derrota ¿Me entendés? Yo siempre dije lo mismo Que me pusieron como una carga Ya mismo al nacer No, amiga No es ninguna carga Peor es que te llamen Dolores Sí, es verdad Dolores Claro, te llamás remedio Dolores Soledad Soledad No, es terrible Hubiese sido mucho mejor Que la llamen empate Entonces, digo Tenía menos Bueno Besitos me cargaban Y me decían Ah, vos te llamás Victoria Yo me llamo Gloria Ahí está, bueno Gloria también Gloria, wow Pero es mucho ¿Y para hombres no hay? ¿En hombres masculinos? Gloria es más que Victoria Igual, eh Los hombres no tienen nombres Que los predispongan A una épica Claro, exactamente Claro, no existe héroe No hay Máximo Bueno, Máximo No, tiene como más nombres sufridos Tipo Jesús Dijimos Máximo Dijimos Máximo Dijimos Máximo Bancanos, Victoria, un segundito Bancá un minuto, por favor Bancá cuando se nombra Máximo Viene yo, por favor Sí Cuando se nombra Máximo Gracias, Leo Adelante, Claudio Simonetti Mi nombre es Máximo Décimo Meridio General de los Ejercitos del Norte Comandante de la Legión de Fénix Fiel servidor de único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de una mujer asesinada Y me vengaré en esta vida O en la próxima Excelente ¡Ah, claro! La parte de atrás De las mejores veces que le salió No, no, de las mejores veces Cada vez se sale mejor Sí Harry me quiso cancelar por el chiste ¿Viste? No, a mí me pareció excelente No, no, por la ansiedad Ah, creí que por el chiste No, por la ansiedad Ah, por las dudas Viste, me cubrí yo ¿Por qué te lo vas a comer? Estuvo bien No, está bien Hay otro en día Ahora lo hacemos Hola ¿Quién habla? Para Victoria Victoria tiene que contar Victoria tiene que contar Victoria no contó nada Su momento Messi Yo no conté nada todavía Estudio medicina Y ayer rendí a un examen dificilísimo Con el que me preparé Durante un montón de tiempo ¿De qué materia? Toxicología Un montón de palabras difíciles Que hay que decirlas Y aprender Sí, todos los venenos Y todo eso Y mi problema Para rendir exámenes Es que yo soy muy, muy estudiosa Y me va excelente En los choice Modestia aparte Pero con los orales Me trago Tengo como una fobia A rendir adelante De otra persona Toxic Y ayer a la mañana Rendí a la tarde Me agarró No puedo ir No puedo ir Le pedí a mi mamá Que me abrace Temblaba Lloraba Estuve a punto de no ir Y me dijeron Dale Anda Proba Suerte Voy Y el profesor Me felicita Y me dice Que había escuchado Un examen Excelente Pero esperá ¿Qué te pasó En el medio del oral? ¿Por qué el cambio? ¿Qué cosa Hizo que cambiara? Y que todo eso Te agarró guionista Necesita alguien Claro ¿Por qué? Yo sentía que Si no iba Estaba perdiendo La oportunidad Y que si Directamente no iba Ya estaba desaprobada Entonces tenía que Probar la suerte Eso lo entiendo perfecto Pero en un momento Vos estás hablando En el oral Y empezás a flotar Y las cosas te salen Claro Las palabras parece Que salieran de tu garganta De una manera Que no pasan por el cerebro ¿Y por qué pasó eso? Claro, me sale todo ¿Por qué pasó ese efecto Messi? ¿Qué te pasó? No sé Pero yo ¿Viste cuando a Messi Le salía todo bárbaro? Pero no ganaba nada Con Argentina Y todo el mundo Lo criticaba Sí Bueno, todo el mundo No sé Ahí pero especial Algunos Bueno, algunos Sí, sí, sí Era criticado Ahora no se hacen cargo De eso Además Yo no quiero ser toxic Pero para mí No hay que darle El premio a Victoria ¿Por qué? Porque Victoria Es de las que dice Primero que no pasó nada Transcendental Perdón A mí me encanta Me encanta que estudies Me encanta que estudies Medicina Hace falta Médicos Por favor Seguí en esa Pero digo Sos de las que Tengo miedo de rendir Y el profesor Te felicita Tiene un excelente La bronca Que me da esa gente Sí, pero yo Sufriré mi fobia interna Eso está muy bien Eso está muy bien Y me parece que sí Es una historia Que merece ser llamada Una historia con efecto Yo estoy a favor de Victoria Bueno Bueno Falta terminar de Falta La verdad Claro, bueno Sí, ya lo intenté Falta, falta La ponemos en lista de espera Vicky, te ponemos lista de espera La ponemos lista de espera Sí, sí, sí La ponemos Lista de espera Lista de espera No te la lleva ya Lista de espera Que pueden pasar dos cosas O que hay historias Que te conmueven más mejores O que en un momento Nos cansamos Igual Claro Es muy probable también Pero no te la damos Regalárselo a mi novio Que es súper fanático De Messi Pero está bien Pero para Pero para Harry, tranquilo Harry, tranquilo Lo que Harry te quiere explicar De alguna forma A su manera Es que No estamos Entregando Entradas para ver El ¿Cómo te puedo explicar? Uy, no se me ocurre Ningún ejemplo No, porque Porque lo tirás abajo Por eso no quiero Claro, exacto No son entradas del cine No, sí, sí, sí Pero o te diga algo Por ejemplo Allí no es fanático de Messi Eso es lo que quiero decir Todos somos fanáticos de Messi Sí, exacto O sea, que seas fanático de Messi No lo haces excepcional Para que sea gracioso Tenía que herir a alguien Tenía que herir a alguien Pero salte arriba De la granada Perdón No vamos a herir a nadie Sí, exacto Pero es obvio Que tu novio es fanático de Messi Eso te estamos diciendo No, no Es el Messi Experience Pero bueno Estás en lista de espera Victoria Que tampoco está tan mal Porque no sabemos lo que viene Puede morir alguien Es una lista de espera chica Es una lista de espera chica Es una lista de espera tranquilo Vos lo que querías decir Es tampoco Que te estamos intentando entrar Para ver a Cassiari No es el Cassiari Experience No me lo traje a ver a Cassiari Y te dice justo a mi novio Le llamo Está bien Es el Messi Bueno, vamos con otro Hola, ¿quién habla? Quiero Cassiari Hola, Andy ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Nico, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo Bueno, Nico ¿A qué te dedicas? Soy Luthier Me encanta Luthier Arregla instrumentos De cuerdas Claro No, de todo tipo No, no, no De todo tipo ¿Luthieres de todo? De todo, de todo Lo que quieras Porque tenía la sensación De que Luthier En la traducción Más fidedigna Era con Me bajé No, me bajé Está bien bajada Bien bajada No tiene razón Bien bajada Porque además Fidedigna No, Fidedigna está bien Pero bien bajada El francés Luthier ¿De dónde? Bueno, contanos vos Que sos Luthier ¿Qué es exactamente Ser Luthier? Bueno Viene del laudo Luthier Pero yo en realidad Lo que hago Es guitarras eléctricas Y bajos eléctricos Pará Me vuelvo a subir Muchísimo Un Luthier Luthier Laudero Lutero Violero Es una persona Que construye Ajusta O repara instrumentos De cuerda Frotada Y pulsada Específicamente de cuerda Te bajaste al pedo Te bajaste al pedo Al pedo Amigo, igual es un buen punto Si yo te llevo Si yo te llevo un saxo ¿No lo arreglas? No, no Yo para nada Con eso Y no es un Luthier De vientos O no Tía razón es bien Claro Existe Luthier de vientos Pero no sé En realidad no estoy seguro Si lo llamará como Luthier Pero sí Por la duda no sé Seguramente la palabra Se amplificó a todos los instrumentos En la modernidad Lo más probable Exacto Pero lo importante Acá me manda la definición Que Luthier Que viene de Luthier De Francia Son personas Que arreglan cualquier tipo De instrumentos Sea vientos Cuerdos Lo que sea ¿Desconfías? Desconfío muchísimo Bien, bien desconfiado ¿Quién es? Igual es cierto Que después La palabra se usa Para otras cosas Porque vos googleás Luthier de vientos Y hay un montón de gente Que ofrece sus servicios Como Luthier de vientos No, no, hay, hay Finalmente entiendo Que es eso Mirá que bueno Es solo de cuerdas Es esta la enseñanza No tenés que bajarse Seguí siendo fiedigna A lo que vos pensás A lo que sentís Hace mucho no lo usaba Buenos días Fiedigna Fiedigna Buenos días ¿De dónde heredaste Tu arte? Vocación, oficio Vocación, oficio Creo que vino De varios lados Pero bueno O sea Primero fui Diseñador industrial Y después Tomé como una especie De curso de lutería Y ahí encontré Como una pasión Muy fuerte Y ya van más de 10 años Que estoy con esto ¿Cuál es tu momento Messi? David Bisbal Que cantaba Momento Messi Fue colocar Tirate arriba Venía mal Estamos tratando De escuchar a nuestro amigo Por favor Contándonos su momento Messi Por favor Hagamos silencio A ver, adelante Bueno Tuve unos cuantos La verdad que el oficio este Me dio muchos momentos Messi Pero creo que uno El tope Así que me sentí Tremendamente arriba Fue una vez Que tuve que viajar A Nueva York A exponer No a exponer A poner a colgar En el mejor local De guitarras eléctricas Del mundo Estuvieron colgadas Mis guitarras Durante Tres o cuatro años O sea que se vendían poco Tuvieron cuatro años colgadas ahí Es un montón Pero es tan expuesta Por favor Y además Y además Él no tuvo que trabajar más Es que este andén Es muy importante Por la lutería Se sacó la lutería No, no, no Se sacó la lutería No, no ¿Qué chistes? Sabés a quién admira muchísimo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Martin Luther King Malísimo ¿Y sabés cuál es el colmo De un luthier? ¿Quién? ¿Cuál? Estar contra las cuerdas Muy bien Gracias, Leo Boludo Muy bien Disculpa Bien, Claudio Aún lo pegamos Escuchame Pensé que el remate Era que lo acusen de violín Y dijeron Esto se va a la mierda No, no Por eso No, te pasaste Te pasaste Menos mal que te pasaste Menos mal que no era ese Amigos y amigas Bueno, está bien Me acordé mi momento Me acabo de acordar Bueno, espérate Despedimos Despedimos a nuestro amigo Che, un beso Estás en lista de espera Muchas gracias Seguramente En lista de espera Terminan ganando todos Pero bueno El chiste ese Dice ¿Cómo murió la víctima? Fue golpeado con un violín Una guitarra Y un contrabajo Todo con cuerda A mí el que más me gustó Se lo dije a Elena ayer Fue Vos no estabas Lo repito Fue de ayer Pero me sacaron del grupo De paracaidismo Me sacaron del grupo De Whatsapp ¿Por qué? Parece que no caí bien Muy gracioso Me gusta mucho Bien, seguimos Amigos, hola, ¿quién habla? Seguimos viendo la lista de espera Uno ganó Hay dos en lista de espera Hola, ¿quién habla? Nunca sacamos más de cinco O sea, van a ganar todos Hola, ¿quién habla? Hola, hola Sí, ¿cómo estás? Tu nombre Luciano ¿Cómo andás, Lu? Bien, todo en orden ¿Te dice Lucho? Porque Lucho también te marca El nombre Lucho Me dice Lucho Me dice Lucho, por supuesto Y en la época de Carlin decían Es una lucha Es una lucha Es una lucha, sí Tuve varios Luciano de traición también Que decía el Pumadoiti Ah, mirá Pavarotti También, por supuesto Claro Bien, bien, bien Amigo, ¿a qué te dedicas? De la herida Aquí Soy laburo freelance Con pantallas Pantallas LED Ah, mirá Alquilás para eventos Ponerle recitales Esas cosas Exactamente Ah, estás iluminado Eso es un genio Eso es un genio Sí, sí Está buena ¿Tenés chistes para aportar vos, Lucho? Sobre esto ¿Cómo? Chistes Ah No, no, ya Más de lo que me hicieron No, estamos bien No, estamos bien Son bastante pelotudos Prefiere no subirse Lucho, cuando pasa lo peor Que le puede pasar a un obsesivo Que es que está en un recital Y hay una pantalla enorme Espectacular Está compuesta obviamente Por un millón de paneles De pantallas LED Y hay un pixel Uno Que falla Y ese es el peor infierno Del universo Eso es culpa tuya Es culpa de los que hicieron La instalación Se puede reparar Es culpa de varias cosas Pero la adrenalina Que te corre ahí Cuando tenés que ir a repararlo En vivo O si te corta una señal Es algo Te querés matar Te querés matar Pero está buenísimo ¿Ah, sí? Va todo de la mano Es medio raro Los vivos se viven De una manera importante Lucho Lucho Tu momento Messi Tiene que ver Con a un artista O a una persona A la cual le hiciste Las pantallas No, no Mi momento Messi Tiene que ver Con un deportista Muy importante En un mano a mano Que tuvimos Epa Epa A ver, a ver Contá, contá Contá Hace 20 años Jugábamos con los compañeros Del laburo Un torneo En Parque Norte ¿Sí? Yo vengo del palo Del rugby Y siempre decía A los murientos Che, queremos Vamos a comer Bañemos No, estemos en el vestuario ¿Viste? Hagamos vida social Aparte del fútbol Y un día nos quedamos Con cuatro compañeros Y cuando nos estábamos yendo Lloía torrencialmente A las diez y media noche Habíamos comido algo La chica del torneo Dice ¿Vieron quién está jugando En la cancha del fondo? ¿Quién? No, ¿quién? Está Maradona Dice Con sus amigos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con honor? Habían estrenado la cancha grande En Parque Norte De ocho Una cancha para ocho Y cuando fuimos para el fondo Estaban los coches ahí De la familia Y estaba Maradona Estaba Lalo Estaba Alpera de Almeida Gamboa Estaban jugando un picadito Entre amigos Tremendo, boludo Bien ¿Y lo viste? ¿Y te quedaste a ver el partido? Nos quedamos a ver el partido Con lluvia Con lluvia, por supuesto Donde se puteaban Donde jugaban Todo Y nadie quiso intervenir Más que decirle alguna vez Bien Diego O algo por el estilo Festejaban los goles De los autos Bajo la lluvia Dalma Apretando unas bocinas O haciendo señas de luces Hasta que Ahí no había celular No había nada Teníamos el Startup Que era el más cheto De ese momento No había foto No había foto No había foto para sacar Y nos fuimos Abajo de la tormenta Caminando para la salida Y en ese momento Se acercan los autos Y cuando llegamos a la salida Lalo le dice al Al minicúper Donde estaba Diego Que baje la ventanilla Que le quería presentar A uno de ahí De la puerta Y en ese momento Mirá lo cuento Y me voy Me emociono Me pongo nervioso En ese momento Este Nada Estaba Diego ahí Y bajó la ventanilla Entonces le dejamos Que salude a la gente esta Y me animé a decirle Diego Permiso Como si le podía hablar ¿Viste? Diego estaba todo mojado Y estaba Dalma Estaba sentado A un pa' él Y me dice Sí, tranquilo Maestro Me dijo Porque me vio nervioso El que mostró un tatuaje Que tengo en la pierna Dice Mirá Diego Nosotros vamos a la cancha Tenemos todos los domingos O lo más grande que hay Nos dio un abrazo Y un beso a cada uno De adentro del auto Y ahí nos fuimos Con nuestra historia Bien Un momento Un momento Messi Un momento Maradona Contarlo a cualquiera Fue algo Una experiencia bárbara Porque fue algo Íntimo Éramos cuatro personas Hablando con el chabón Nos dio un abrazo A cada uno Este Y fue un momento Que no lo podemos sacar De memoria Hermoso Bien 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 Gran momento ¿El tatuaje de qué es? El que le mostraste De los pios De Maradona Ah, no Pero para qué ¿Y no tenés foto de eso? No No, porque ya te digo Teníamos en ese momento Yo tenía un start-up Y había otro Que tenía un baby No le quedó otra Que viviera el momento Claro, pobre, ¿no? ¿Sabés que faltan fotos? Porque el celular El celular tiene foto A partir del 2004 Claro Claro 2005 Está horrible Yo tengo la No tenías una cámara Está bien Un tatuaje de Maradona Maradona del 86 El que ves a la camiseta Este Con las dos manos Entonces teníamos 13 Y le pudimos contar a él Que lo veíamos en la cancha Que lo alentábamos todos los domingos Solíamos de la boca siempre Y nada Fue un momento Magnífico Que se vio Hermoso Se vio Se vio de la mejor manera Y se vio solo Y cuando nos estábamos yendo Que ya Nos íbamos con el vaso lleno Terminar cruzándote con el chabón Y tener un mano a mano Y una charla Que ya te digo Yo me caré con Disculpame Como si le podía hablar Y me dijo Tranquilo maestro Dénle todas las entradas Dénle todas Dénle todas A Lucho Me encantó Excelente Bien Este es el pie El de ledes ¿No? Lucho ¿Tenés ese laburo solo O es una pantalla? Un abrazo amigo Ay me lo perdí No te perdí en nada Tu chiste refleja La verdad Una cantidad de laburo Bien Bueno Pero me Tengo un amigo Laburado Es un pibe ¿Era de color? No era japonés Un otaku Pero estaba deprimido Lo deprimía estar todo el tiempo Haciendo pantallas ¿Por qué? No sé Porque lo deprimía Pero vos querés saber ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo animé Gracias Por favor Construido Uno más Hola ¿Quién habla? Por favor Es difícil hacerle la pregunta Exacto Sí Pero estuvieron muy bien De actitud los bancos Pero no sabía cómo rematar Hace dos semanas Tenemos ese problema No tenemos que preguntarle Hacemos lo que podemos Ya sé cómo lo voy a resolver Ahora voy a anotarles Claro La pregunta La pregunta Y vemos qué onda Vos mientras vas contando la consigna Anotás la pregunta Chicos lo perdemos a Sofía Tente Sofía Hola ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola ¿Mariela? Hola Mariela ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? No Sofía ¿Quién? Hola Sofía ¿De dónde eres? Pero carajo ¿De dónde eres? Ah ¿Hola? ¿De dónde eres? Hola puta Mariela ¿De dónde sos Mariela? Está hablando en carnacho Ay los amas Mbappé Habla muy argentino No, justamente queremos Sí, es medio porteño Es medio vivo mortensen Tiene como ese centro caro Mariela Bueno, estábamos hablando con vos ¿Y de dónde sos? Mariela Mi problema con nutricionistas de toda la vida Que cada vez que fui Cuando le digo Che, bueno ¿Cuál es una dieta para mí? No le digas che a una nutricionista la primera vez que vas Para empezar Te pido mis disculpas Señora nutricionista Señora nutricionista ¿Cuál sería la dieta indicada para tener una vida mejor? Y me dicen Siempre que fui me dicen Bueno, tomar agua Comer frutas y verduras Y me genera un odio Porque a mí lo que me sirve como paciente Es que me des platos posibles Claro Lo que querés que te diga Agarrá tres obleas Mojarlas en dulce de leche No, dame ideas de qué puedo comer Panqueque, panqueque flambeado Ay, no que voy a hablar con vos Harry No tenés título Bien, me gusta ¿Me podés responder? Pará, me respondas Sí ¿Qué respondés Mariela? Es que No No, es que la verdad está muy mal Está bien lo que pensás Porque en realidad uno tiene que trabajar en función a lo que cada paciente necesita Y en principio yo lo primero que les decía en paciente es que no hablemos de dieta Hablemos de un plan de alimentación Exacto Muy bien Eso está bueno Eso está bueno Un costillar, entonces Siempre en función a lo que el paciente necesita Si uno te dice, bueno, yo simplemente necesito el menú Bueno, armamos menú Pero eso es bien personalizado Vos das platos Sí Claro Bien Gracias por tu lado A la gente de Unitivo Y podemos quedar una remera con una espalda de fruta Porque la gente no nos quiere después Claro Bueno, ¿qué pasó, Claudio? Tengo algo para decir Ah, opa 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 No, 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 no tiene nada que ver con nada Muchísimo No tiene nada que ver con la situación No tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando No tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando Nada En contra absolutamente Mal gusto Además, ¿qué tiene que ver? Porque acá tratamos de integrar el chiste a algo que se habla Claro, lo tiene chistes con cuerdas Poné al pibe que tiene una quesería Porque si no, date por despedido Date por echado Claro Algo que tenga que ver Yo le quiero pedir perdón a la comunidad francesa Por lo pronto Sí, 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 para empezar Queso azul Queso azul Queso azul ¿El momento quién, Sofía? Uno que la tira afuera ¿Algún penal? Ah, sí, el Pirón contra Inglaterra El inglés No, o el inglés ¿Cómo se llama el que tiró afuera? Mire, acá en el chat dice Necesito desescuchar Necesito desescuchar Volver el tiempo atrás Mariela, tu momento Messi Tu momento Palacios en 2014 Mi momento Messi Les voy a contar una historia que no la van a poder creer Me gusta ese Uy, no metas esa expectativa Hay mucha expectativa Es todo lo que no tenés que hacer antes de contar una historia Cuando ven y le presentan a un chabón que no es para ella No, no, no Pero dale, dale Ya te metiste en el barro Ahora vas a tener que contar la mejor historia La remo, la remo Dale, dale Porque incluye Incluye Un buen arranque Sí Ajá Después incluye santo Y después vuelve a incluir a Leria Como la noche La final de la Copa América Bien, bien, bien Arranca Arranca, amiga A ver Dale Gracias, Carlos Arranca todo esto Es largo Pero voy a tratar de hacerlo en lo más resumido posible Como para que entiendan Bien Arranca Sí, eso Con una salida Un viernes a la noche Estaríamos con amigos del trabajo Vamos a tomar algo a un bar Sí Estamos tomando algo Listo Tomo algo Yo en un momento No sé Me distraigo De la borrachera No sé qué En un momento me doy cuenta Que me robaron la cartera Ok Me roban la cartera Yo Me han estado Más o menos Un compañero me ayuda Y me acompaña A ir a hacer la denuncia A una comisaría Por suerte Lo único que seguía conservando Era el celular Que lo tenía en la mesa Bueno Hoy hago la denuncia Me robaron obviamente Todo Lo que tenemos Las mujeres en la cartera Bueno Listo Llego a mi casa En un taxi Llego a Villa del Parque En ese momento Yo estaba en pareja Y Llego Bueno Nada Mal Llorando No duermo mal Toda la noche Qué sé yo Duermo tan mal Que me despierto Muy temprano Pensando las cosas Que había perdido Y Es muy loco Lo que me pasa Porque Dije Bueno Entre las cosas que perdí Perdí las subes Me estoy diciendo Pobre Pierdo las subes Y dije Ah Yo le había prestado Una subes A mi novio Me levanto a chicos A las 6 de la mañana Dije Voy a agarrar La nueva subes Que tengo Y la voy a poner A registrar A mi nombre Así no me gustan Las subes Que me robaron Está bien Claro Paso la subes Y agarro su billetera Mi novio En ese momento Y cuando voy a su billetera Encuentro Una carta En la billetera De tu novio En la billetera De tu novio Una cartita Que decía Me encantó Conocerte Etcétera 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 O sea Más claro Plot twist Cambió Completamente Bien La historia Bueno entonces Yo ya venía Con una especie De crisis Pero bueno Habíamos retomado Y estaba todo bien Supuestamente No había un extra Nada Por ahí afuera Escrita a mano La carta Quiero creer Escrita a mano La carta Está firmada Y bueno Yo en ese momento Como que me quedo paralizada Él estaba durmiendo Se me ocurrieron Hacer las 25 mil cosas Que no hice Pasa el día Dije Bueno a ver Cómo lo confronto Bueno Finalmente Lo encaro Me confiesa La verdad Sí Que él había conocido Una chica Etcétera Etcétera Imagínate Se termina una relación De muchos años Yo estaba totalmente Destrozada Porque si bien Las cosas no estaban bien No lo esperaban Ni esperaba enterarme Así En ese contexto Imagínate Buscando una sub Encuentro una carta Claro Y encima sin sub Te quedaste Ritmo Y entonces Nada Entonces Bueno lo confronto Lo admití Yo ese día Estaba muy mal Pero yo justamente Ese día había quedado Con mi sobrino Para ir a la cancha Mi sobrino y yo Somos muy hinchas De River Y habíamos quedado Para ir a la cancha Y dije yo No lo voy a cancelar Estaba muy mal Pero dije listo La vida continúa Te robaron la cartera Terminaste con una relación Fuiste a la cancha Con tu sobrino De todas maneras ¿Qué pasó amiga? Por Dios Algo vamos a la cancha Con toda la depresión Del mundo Y dije bueno Voy igual Y cuando bueno Estaba un fin en la cancha Ese día Bueno no nos fue bien El River perdió Pero Todo mal hasta ahora Sí ¿Y qué pasó? Termina el partido Yo tengo un amigo Un colega Que trabaja ahí En River Y me dice Che venita a la salida Nos vemos Dale nos vamos a comer Bueno listo Te presta la sube Y me presta la sube Y bueno Nos encontramos con él Y me dice Venite para este pasillo Cuando voy a ese pasillo Me encuentro Y con Armani Con Enzo Pérez Y ahí terminó mi día Como le pasó a Messi Que pasó el llanto A la risa Nada Fue el mejor Peor Bien 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 Arrancó Al la risa Espera Y terminó festejando Un día de mierda Tenía un día de mierda Pero terminó conociendo A los jugadores De su equipo Sacándolo Sacándome fotos Y nada Terminó Hermoso Hermoso Bien me gusta Bueno vamos a ver Vamos a ver quién ganó Bien Un amigo fue a Lotorri Porque la verdad Le dijo Doctor Escucha Estoy muy malo contando chistes Soy malo Anotá No 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 Pero es Es directo Estoy muy malo No sé porque soy referente Nunca fui buena No sos el referente Igual que Pero lo estoy haciendo yo Porque no hay quien lo haga Mejor que lo hagas vos Y no Claudio Porque lo disfruto Doctor Oigo por un solo oído A ver vamos a comprobar A ver diga 100 50 Muy bueno Bien Si nos cuentan con Para Ya salieron 5 Los delistas Espera Ganaron todos Hernán Si o no Si Ganaron todos Era obvio Ganaron todos Estos oyentes Perfecto Vanía De Messi Experience Que maravilla Impresionante Luna Park Victoria Radio Oficial Si seguí diciendo Quienes ganaron Vas a decir Sabes lo que dice Naceresa Cuando se pone Frente al espejo ¿Qué? Eso es Roquefort Esa no lo entendí No entendí No entendí la consigna inicial No, igual pará Me gusta este tono surrealista Que empezó a tomar esto Me gusta Entramos en el mundo del absurdo Se buñó el risotto No Puede ser que el debate Sea todo Roquefort A partir de ahora De lo que vamos Eso está bien Me gusta Para reivindicar acá A Claudio Que se puede equivocar Igual no hay que reivindicar Tiene aciertos Hay que enterrarlo Muchos errores Pero tiene aciertos Muchos errores Claro Pasa que hay que buscar El acierto Viste es como difícil Sí es verdad Uno más Claudio Dale Con tú uno más Con uno más Claudio Dale Claudio Dale Pero si metes uno más Se va a perder Mira que es Lu Lu dice Lu está del orto ya Me están puteando ¿Qué le dice un semáforo a otro? Es más tranquilo No Ese los cuenta Elena Querido Me los cuenta Elena Me lo dijo anoche No lo sé Cuando ya no estamos arriba Los creadores de Roquefort Ahora podemos terminar de bajar Si querés Pero ya está Terminamoslo entonces Vamos a escuchar el tema de acción Y atención Los fanáticos de Lola Porque acción en el sillón El programa de descuentos Y beneficios Te canjean Tu abono general Lo podés transformar En un 3 day pass Que es muchísimo Tenés cuidado Tenés que entrar al banner Del programa Subir tu mejor foto De cualquier edición De Lola De estos 10 años Y así es fácil Vas a por disfrutar De sectores exclusivos Wi-Fi gratuito Y mucho más On es un montón Subite y viva experiencia Acción en el sillón Presenta El tema